Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pokémon Ranger Trazos de Luz y los dejamos aquí en el anterior episodio en Isla Zolfi, en las ruinas del canal donde tenemos que meternos dentro del lago este raro de aquí que... ah, pues directamente, ¿quieres adentrarte en el lago? ¡Siquiera adentrame en el lago! Lo dejé ya en un vídeo pero creo que no lo he subido o lo borré o algo por el estilo no sé, una cosa que estoy aquí tramando a escondidas que ustedes no sabéis Bueno, el caso es que seguramente durante... espérate, voy a esperar un segundito más Ahora, vale, pues seguramente durante estos 30 segundos anteriores no sé por qué, pero a lo mejor me había escuchado raro o con interferencias o por algún tipo de cosa rara, a lo mejor me había escuchado raro no sé por qué, con cortes de sonido o como si dejara de hablar en un instante o no sé, no sé por qué ocurre eso, no sé por qué pasa y no le encuentro solución, así que bueno, no pasa nada tampoco, ¿verdad? O sea, solo son los 30 primeros segundos del vídeo que sé que es lo primero que llama la atención y lo primero que tiene que captar al espectador pero bueno, aquí la caché sigue estando igual, ¿vale? En fin, vamos a leer Brisa, ¿vale? Pues nos vemos aquí, mucha suerte A ver, nuestro protagonista, nuestro protagonista y aquí hablo como el narrador de las aventuras de Bobo Bobo se ha detectado unos dadayens parecen dirigirse a las profundidades me voy a dar mucho el agua ¡Ay, rica agüita! Me hacía falta, ¿eh? Venga, vamos allá ¡Uh, mira! Un Finion ¿Cómo capturarlo? Que siempre viene bien tener una lista de Pokémon capturados Vale Joder Ahora, muy bien Me darán la... Ah, seguramente, creo yo porque he levantado el lápiz, ¿veis? Vale Tengo de corte Lo vamos a liberar porque tengo un montón de Pokémon que tiene en el corte Eh, vamos a bichear Más a la derecha no hay nada Y... A ver, suena por la derecha ¿Esto qué es? 13 destruir Vale, necesito otro Sharpido Ese Huntile Tiene pinta de tener 13 destruir Así que vamos a comprobarlo en un momento Por cierto, qué papo A ver, venga Uy Pensaba que era más grande el bocado Pero se ve que no Bueno, no pasa nada A ver, otra 1000 destruir 3 Vale, ya podemos Vamos a llevárnoslo Y lo vamos a cambiar por el Carbaña Estupendo Vale, pues vamos a romper esto Porque si está aquí es porque es obligatorio Eh... Vamos a vernos para la derecha Huntile Y Sharpido Z A ver, ¿para qué rompemos esto? Hombre, alguna utilidad tendrá, ¿no? Si no, no estaría ahí La columna rota ha caído A lo mejor es para tapar alguna Entrada de corriente de agua Que no me dejaba avanzar antes O algo por el estilo Míralo, he acertado Hmm... Ok, por aquí por la derecha Hay como un caminito Voy a mirar un poquito más Por aquí Vale, a lo mejor por ahí Lo que hago es dar la vuelta Para encontrarme otro Huntile Oh, mira Un Lanturn Vamos a capturarlo Para tener la evolución Vente Ahí Joder Perfecto Lanturn atrapado Sin ningún tipo de problema O complicación alguna Hemos subido al nivel 29 Aumenta la potencia Y la vida del capturador Nivel de recarga 3 Son 30 puntos Uy 30 puntos de salud Y aquí están los Dalaiets Anda, funcionan bajo el agua No lo sabía Según nos cuenta el equipo De la superficie Parece que hay unos rangers Rondando con las ruinas Voy a dejarles algo Con lo que es entretenerse No vaya a ser Que tengan la feliz idea De seguirnos Al menos nos faltará Para ganar algo de tiempo Joder Eh, pero mira Vale Supongo que necesitaré Dos Pokémon con corte Tal y como decían Un ranger Lo ha hecho bien Jefe Y se marchó Venga Dime que tienes corte Corte 2 Hijo Es de la grandísima O Mira este Este Grebeth Vale Pues necesito Pokémon Con dos de corte A ver Finion Ya sabemos que no Vamos a ver Vale El Gorevis Tiene que ser uno Por cojones Básicamente A ver Ven para acá Colega Hostia En serio En serio Tiene que ser una persecución De estas No No te creo Vamos Encima A contracorriente Como Como si fuese nada ¿Sabéis? A ver Me faltó Me faltó nada Para engancharlo Vale 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 Ixh Joder Macho es que no entiendo por qué coge ese super sprint no lo entiendo por qué a ver voy a probar así a contracorriente, el juntail no me interesa y puedo ir por aquí a contracorriente es decir por aquí abajo y este de aquí no puede escapar verdad no no puede vale vamos a capturar este gorevis que tendrá corte 2 y lo que haremos no sé seguiremos persiguiendo al otro porque es que no lo entiendo la verdad no sé cómo cojones pillarlo vale 2 de corte qué va a hacer yo vamos a mirar si puedo mejorar el capturador mejoras tengo 22 puntos no puedo mejorar nada y debería mejorar la defensa ojito debería mejorar la defensa del capturador porque es una defensa general genérica y veis la tengo al 40% y si la tengo al 100% puede que me bueno que básicamente no me haga daño nada ni nadie y eso estaría bastante bien estaría muy bien vale el factor sorpresa siempre lo mejor hoy casi venga 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 factor sorpresa te invoco casi te engancho ahí tío ay puta no hagas eso bueno da igual voy a dar la vuelta es que casi el engancho ahí ahora bien 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 jajaja creí que me va a escapar de mí capturado sin ningún tipo de problemas me ha costado la captura bueno entrar en captura mejor que la misma captura vamos a llevárnoslo obviamente y vamos a liberar al chincho no me ha recargado el capturador porque he subido de nivel verdad cierto había subido de nivel lo cual no tenía no tenía vida que recuperarme a ver aquí estamos venga los gorevis atacad a eso usad corte wow o sea acaban de cortar como unos cables de metal con un remolino así como el que no quiere la cosa ¿sabéis? vale muy bien terminado vamos a guardar aquí la partida no ha sido difícil pero ha sido tedioso sobre todo tedioso y porque tengo la velocidad del emulador ¿sabéis? que si no a lo mejor me quedo ahí un rato más ya casi tenemos la imboforma ya casi tenemos la imboforma que protegía a Shikun el equipo de la superficie ha hecho un buen trabajo al evitar que Shikun volviera aquí eh otra vez ese ranger ¿qué hacemos jefe? lo primero no aturullarse nosotros somos dos ¿no? pues vamos allá ¿por ahí jefe? esto me huele a a un evento como el de uh un relicant vamos a capturarlo como tal y como cae al agua por primera vez que tienes que perseguir al a un mantique puede ser un mantine un mantique que tenía tu tu capturador porque te lo había quitado o algo por el estilo si no recuerdo mal pues me huele a que va a ser algo por el estilo vale mil puntitos dos de destruir muy bien estoy por pillarme a otro que quiero que te diga ya que ahí hay otro nada pero vamos a ir así fuck it ¿quieres perseguir a los snappers? si hombre por supuesto que quiero perseguirlos ¿veis? sujeta la consola en vertical así se ve bien tampoco pasa nada del otro mundo a ver nosotros tenemos que hacer esquivar la bola y ya está vale y me sabía que me iba a dar ahí que no que no que te pilla colega oh que pena oh que pena venga 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 y tiene enganche si quieres muy torpe eres muy torpe oh el monolito pero que lento eres ahora acabo de terminar nuestro trabajo yo solo y parece que el ranger se ha cansado de seguirnos ¿no? oye tía como ir a la lengua al gato aunque como los protagonistas de nintendo son muy heladores pues lo siento mucho jefe lo siento de veras que el ranger te ha alcanzado ay que le vamos a hacer vamos pokemon os toca acabar con el ranger de un ojo por todas vale y me lanzo un relican y un un kindra o un sidra creo que es un sidra si un sidra ¿ves? vale pues yo que se vamos a atacar con este vale ya veo ya veo cual es el ataque de pero es que van todo ¿eh? uy vaya la caza ha dado eh voy a preparar ahora loot beach a ver que hace wow o sea super útil pero me interesa más relican porque tiene aquí esto pa y da directamente eh mantic vale otro rayo burbuja nada del otro mundo aquí esto no tengo a pichu es verdad no tengo a pichu crele así que tengo que tener cuidado joder venga puedo hacer vale pensaba que no podía hacer la captura esta bajo el agua pero veo que sí venga uno menos a ver se supone no lantum no relica uy casi hago ahí una super captura hubiese molado bastante en fin ya tenemos capturado a estos dos sin ningún problema una S por supuestísimo y obviamente la S la tenemos en ambos en relican teníamos una pues ahora tenemos una S bueno aunque me duele haber perdido hay que afrontar la vida con optimismo al menos tenemos tenemos el símbolo completamente de acuerdo jefe he aprendido mucho gracias a esta importante lección si has aprendido mucho pero a que precio vámonos veo el símbolo o que el símbolo del monolito ha sido borrado es automático ¿verdad? sí es automático muy bien muy 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 bien vamos a guardar la partida eh sí bastante interesante el lago de acuarretiro o de las ruinas el lago de las ruinas como preferáis llamarlo o llamarlo o como sea no podéis escapar a Nappers pichuto enfadado ahí guay qué hacemos Sukun está fuera de sí y estos rangers no están de broma en cuanto podamos a correr qué pasa aquí coño mira Enrique ahora y voló y yo y él voló y ahora iré yo a volar de él han salido escometados tras los Nappers y por cierto ¿qué hacían esos tipejos en el lago subterráneo? ¿qué me dices? ¿una imboforma? por eso estaba así de Furious Sukun creo que es nuestro deber calmarlo vale hora de capturar a Sukun y esto huele a a Raikou pero huele bastamente venga al lío venga salta ahora de hop muy bien pero ¿por dónde? por la izquierda supongo ¿no? porque por la derecha es donde fuimos en el anterior episodio hoy un un hombre no era este era un Ludicolo ahí está Ludicolo ¿veis? ¿qué es hoy? uy casi bueno me dará una B seguramente porque me han dado dos veces ¿veis? ahí está ahora me he registrado a Ludicolo que siempre está bien vale pues por aquí no es así que vamos así que vamos por arriba vale encima es por aquí perfecto ese sonido es Sukun venía de por aquí vamos a ver parece que está enfrentándose a los snappers hay que hacer algo ¿estás listo? sí hombre siempre estoy listo wow maldita sea parece que no hay forma de que se calme somos cuatro y aún así no tenemos posibilidad alguna de control es increíble como la situación no cambia no sé si podremos huir siquiera pero se puede saber que hacéis que le estáis haciendo al pobre suikun jefe y si les encasquetamos suikun a los rangers y nos retiramos me parece una buena idea pero ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿por qué no así? eh vosotros os estábamos esperando venid a ayudarnos enseguida no somos todos compañeros de fatigas pero ¿y ese qué está diciendo? no suikun es un error nosotros no somos tus enemigos venga muchas gracias por la ayudita todos somos compañeros de fatigas anda pero también el pokemon es de caer de esta forma bueno vamos a entablar el lazo de amistad con suikun es un suikun un pokemon legendario wow vale eso es rayo hielo es característico de por si ya también de suikun vale vamos a lanzarle aquí al colega lotat hostia vale la clave está en hacer así vale perfecto muy bien muy bien cuidado colega vale nos la ha dado lo cual es bueno otro de esto vamos a ponerlo aquí madre mía esto que es caramba no es algo así era un movimiento muy raro y no llega no llega de lástima y capturado así se captura así con chavales sin ningún problema ni complicación nos subimos de nivel 7000 puntitos de experiencia muy bien tiene la poca ayuda de agua no sé por qué tiene movimiento de poca ayuda si no lo puedo tener para una poca ayuda en combate ¿sabéis? un captura vale es el símbolo registra el dibujo sin ningún problema hombre esto es así esto es así esto es así esto es así y esto es así así vale creo que la línea si la hace recta vale pero fuertemente es decir que da absolutamente igual le han transmitido a suikun ahora podéis llamar a suikun con este grifo esos grifos son símbolos bueno los grifos son símbolos básicamente la misma luz cegadora que con entei Enrique has podido ver el símbolo seguro que tienes el grifo registrado en el capturador hemos podido salvar a suikun sí pero seguimos sin saber dónde puede estar cretón socorro que alguien me ayude tú eres cretón no son ustedes del señor cretón pero acaso me conocéis aunque claro llevo 30 años tejiendo alfombra sí soy cretón el alfombrero perdonad esto ¿podrías rescatarme? la verdad es que yo quería proteger a suikun de esos sinvergüezas así que me he agarrado a unos de sus cacharros voladores y me han dejado aquí tirado y como la corriente es muy fuerte no hay manera de cruzarle el río ya veo bueno enseguida se nos ocurrirá algún modo de rescatarlo o eso espero aunque no creo que seamos capaces de cruzar andando sobre el agua eh andando sobre el agua claro suikun si puede hemos visto como lo hacía antes y también se dice en su canción lo único que hay que hacer es usar un glifo ranger y suikun acudirá en nuestra ayuda cuando cabalques a suikun y estés en movimiento toca delante de suikun para que salte si tocas algún pago salvaje durante el salto no comenzará la captura cuando veas las zonas con gotas podrás saltar del río a la orilla y viceversa estupendo vale vamos a trazar el el glifo eh así no sepantéis veis digo claro si es que se me ha ido totalmente la olla se me ha ido totalmente la pinza eh a ver eh como era coño era así y ahora así vale harry potter como mola la aparición tío ala a correr por el agua así ya está con el nabo como el que no quiere la cosa mira un grotel ahora podemos ir aquí este lo tenemos capturado un baile plum no tengo ningún pokemon con tres de quemar mala suerte por aquí no tengo tampoco nada y aquí que hay coño no ponte bien leches suicum por favor eh ahora si aquí no hay nada bueno si te cabe largo seguro míralo wow un leaky leaky no era un leaky leaky si leaky leaky como ya decía yo esta zona aquí súper como escondida una zona muy escondida para que no haya nada y claro si vas con un pokemon que puede sacar pokemon de la oscuridad de la oscuridad quien dice de la oscuridad dice de la sombra bueno ya me entendéis vale voy a ir por el agua tío no sé mola más creo ¿no? ahora mismo soy el puto jesucristo el pokemon el pokemon cristo ¿sabéis? el pokemon jesucristo el pokemon que es capaz de caminar por el agua eh vamos a meternos aquí no aquí no vamos a ir por el río un río abajo navegaré que pasada tío mira aquí hay un hombre hoja flotante con dos de electricidad anda que pero tipo planta no le haría mucho efecto vale aquí hay algo escondido seguro también ah pues no vale vamos para arriba puede ser aquí pero un azumarril ¿te gustaría guardar tu progreso? sí vamos a guardar la partida y bueno creo que lo vamos a dejar por aquí aprovechando que he encontrado aquí esto la corriente es muy fuerte y no puedes avanzar vale por aquí no es es por por el otro lado mira el azumarril vamos a capturarlo y terminamos el episodio con esta captura creo yo que es lo mejor vale ala sin ningún problema y encima creo que me dan la S porque ha sido rápida y no he levantado una A tío en serio una A que feo bueno ya sabéis espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Ranger trazos de luz y ya sabéis podéis votar y valorar del vídeo aquí abajo y en la descripción tengo todos mis links en mis redes sociales y como tengo montado el PC y demás mil historias que iré poniendo poco a poco y nada más ya sabéis podéis votar a la hora del vídeo lo digo otra vez y nos vemos mañana con más un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós